Ayer regresé para el pueblo, volví para el pueblo donde nací Y volvieron levantadas tantos recuerdos que me han venido así Y volvieron levantadas tantos recuerdos que me han venido así Ay, el olor a candela Ay, las oteras siempre que son Ay, el que sube abuela Ay, la madre que era una canción Contentarán que abone sus ojos negros Contentarán que abone su corazón Ay, la volvía de vivir en mis recorridos Están los besos que nos dimos con pasión ¡Vamos! 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 ¡Santa, Calla de Valorio! Ayer regresó para el pueblo, volví a su llamo subir a sus cerros Ayer querés cantar el pueblo, volví a su llamo subir a sus cerros Y con todas las cicatrices que me han dejado a sus cerros Y con todas las cicatrices que me han dejado a sus cerros Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!